Hacer, pues tampoco vas a tener dolor, depende de lo que tú prefieras, da igual o mucho placer y mucho dolor, o nada de nada, o mucho de todo Pero va junto, siempre va junto, es una polaridad Entonces, ¿qué hacemos con los juicios rápidos? Pues cuando tu mente dice, fulanito Piensa, es, y le califica Entonces haz el siguiente ejercicio Que es muy simple, muy fácil de hacer Y muy rápido Mírate a ti mismo y pregúntate ¿Cómo yo soy o he sido? Y lo de he sido lo añado para facilitar Porque vais a ver que tú eres, en ese mismo instante, lo mismo que estás viendo fuera Es decir, date cuenta como cuando tú calificas a tu hermano que se acaba de cruzar contigo en el pasillo como arrogante En realidad estás reflejando tu arrogancia en ese mismo instante Pero simplemente pregúntate, ¿cómo tú eres igual de arrogante que él? Y entonces, cuando tú haces esto Lo que generas es una respuesta empática Y por lo tanto, un pensamiento positivo, expansivo Porque ves tu arrogancia, la ves reflejada en tu hermano Y entonces, en vez de quedarte con un malestar con tu hermano Pues lo que te das cuenta es que estás reflejando tu propia arrogancia en tu hermano Y te quedas con un impulso empático Desde ese punto de vista le dices, hombre, arrogante como yo Te igualas Te haces uno Y te empiezas a dar cuenta de cómo nos reflejamos O nos proyectamos Y proyectamos nuestros propios mecanismos en las cosas que nos reflejan Esto se aplica también a cualquier cosa Es decir, si tú Le das Una mala palabra a tu esposo O a tu amigo O a lo quien sea Ese día Asegúrate de que antes de que acabe el día Le das dos buenas palabras Y ya tienes una a tu favor en la cuenta Simplemente buscas el equilibrio en el día Te dejas de historias Y mucho menos No caes en la procrastinación Que quiere decir Ya lo haré mañana No, no, no No laves los platos diez veces en tu cabeza Antes de lavarlos en la realidad Porque no sirve absolutamente para nada Y no te va a hacer feliz además Y entonces tienes que aprender a probar esas cositas Y encontrar el equilibrio en el día es muy fácil Muy, muy fácil Solamente te tienes que preocupar del día Y oye Diste una mala palabra Porque todos las damos Oye, nos calentamos Y ladramos Y ladramos Como los perros Bueno, pues como los perros Igual después del ladrido Te acercan moviendo el rabo dos veces Y ya está Ya está equilibrado Y vas equilibrando cada día Equilibrando cada día Como los perros